Música Ok, vamos a ir a la orilla del lago En tres rocas montañosas Música Nuestro hermano Joe Está viniendo para acá en este momento Pero va a ser difícil parar Encontrarnos en esta niebla Pero estamos dejando huellas Esperemos que sea capaz de rastrearnos Si no nos comunicamos Como nuestro padre nuestro señor Claro que no Si no nos comunicamos como nuestro padre nuestro señor En el canto del indio Música 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 No se toman a chile, pero no que nos haga mi voz. ¿Hay lobos aquí? ¿Nos matimos al agua? No se mete. Escalamos un vino. No, nos rifamos. Pero el problema es que no matamos los mochetes. Porque nos ponemos espalda contra espalda. El pedo de un lobo es que, por ejemplo, trajo mi navajana para que me muerda aquí. Y lo clavo, lo mato. Pero mordí al lobo más fuerte que la del puma. Y me lo va a quebrar. Sí, amor. Y para esperar contra el otro día no vas a poder. No se puede. No se puede. Así estaba conseguido. ¿Hasta gente? ¿Cómo están? ¿Qué les parece el clima? Porque para mí es una maravilla. Acabamos de encontrar a mi hermano aquí. Acá llegar. Este lugar es mágico. al hablar, te puedes encontrar muchos cambios, el clima, la lluvia, la nieve, está por llegar el invierno y ya nevo, como pueden ver. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.